dos de la tarde con siete minutos estamos iniciando magazine diez cuarenta la revista es un gusto que estés con nosotros nuevamente este martes nueve de septiembre estamos arrancando eh con un tema muy interesante que ahorita te voy a decir cuál es pero si quiero saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando en el diez cuarenta y también en radio mujer punto com punto MX ahí también los puedes ver y puedes conectarte en la sala de chat para estar en comunicación también bueno pues vías de comunicación ya que las estamos mencionando las líneas de cabina treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y bueno pues estamos en en Facebook mujeres sexo sentido en Twitter arroba magazine diez cuarenta y eh agradeciendo nuevamente el favor de tu atención porque vamos a hablar sobre cómo entenderle a esta parte de los seguros no descifrar los seguros que si recuerdas eh hace algunas semanas tuvimos aquí a nuestra colaboradora que la voy a presentar ahorita para hablar de de esto que de repente nadie entiende y nos cuesta mucho trabajo porque nada más pues compramos el seguro y luego no sabemos ni qué en qué momento eh a veces decimos no es que ya nos cobraron de más es que por qué y bueno pues vale la pena estar informado de eso vamos a estar hablando para que te quedes con nosotros te presento al equipo que hace posible que esta tarde tú estés escuchando este programa está en en los controles Arturo Cervantes en las líneas de teléfono Brenda Tapia en la asistencia de producción está Chuy Preciado soy Rosy Muñoz y Gloria Frías mañana estará aquí con nosotros mientras tanto antes de arrancar con el tema es martes y todos los martes bueno pues tenemos algunas tendencias en moda y en esta ocasión será Guillermo León maestro de la Universidad Janet Klein quien nos va a decir cuáles son esas tendencias vamos a escucharlo evita errores y logra ser una trending topic a donde quiera que vayas hola cómo están yo soy Guillermo León y vamos a hablar de moda en esta ocasión quiero hablar acerca de el famosísimo pequeño vestido negro cuántas veces hemos escuchado que el mejor aliado de una mujer es un vestido negro pero ojo eh no cualquier perfecto aliado es un buen amigo tenemos que saber escoger un vestido negro cuáles serían las características que yo les sugiero para escoger este tipo de pleno lo primero que sea de un muy buen material un vestido negro es una prenda que te va a acompañar durante muchos años y que te va a sacar de muchos apuros entonces entre mejor se vea la tela entre mejor sea la caída entre más calidad tenga la confección siempre quedarás mejor en uno de los eventos a los que asistas con él por otro lado también tenemos que buscar un corte que sea no clásico necesariamente pero sí como diríamos en moda timeless es decir que el paso del tiempo no se note a través del diseño de la prenda privilegia las prendas que tengan algo especial es decir algún corte algún tipo de pinza ese efecto en el dobladillo que no tiene cualquier vestido no te compres un vestido básico de esos que puedes encontrar en cualquier lugar eso va a hacer que le quite lo especial a una prenda que de por sí te pones para momentos especiales otro tip es hazte de un buen set de accesorios entre mejor escogidos estén los accesorios para tu vestido tendrá mejor versatilidad accesorios discretos por ejemplo para la mañana algún compromiso para la oficina o accesorios un poco más llamativos y coloridos si te lo piensas llevar a un cóctel o inclusive a un compromiso de gala recuerda que un vestido negro si está bien escogido si va a ser tu mejor aliado yo soy guillermo león y me pueden encontrar en arroba guillermo león lv o en janet play la universidad donde doy clases arroba janet play ahí está la información muchísimas gracias y bueno pues vamos a entrar ya directo al tema te decía yo que no es nada más bueno pues ver cuánto nos cuesta un seguro de gastos médicos no sino también bueno entender esta parte de qué significa toda o toda esta terminología que nos pasa no nada más con el seguro sino con otros tantos cuestiones para pagar recibos no los del banco recibos que de la luz del teléfono a veces no sabemos ni qué es lo que nos están cobrando ni nada y nada más este reparamos cuando vemos que es una cantidad muy alta vale la pena te decía yo estar informados está con nosotros lupita ley ella es nuestra colaboradora y es licenciada en derecho con especialidad en seguros también es asesora financiera y está con nosotros porque ella nos va a explicar así ahora sí que con palitos y rayitas toda toda esta cuestión de la terminología como estás lupita muy bien así muchas gracias por la invitación como siempre gracias a ti por tenerte de nueva cuenta porque bueno en la ocasión anterior en gloria y tú se quedaron a medias porque se llama muy extenso verdad y me decías que bueno pues recapitulando valdría la pena decir de qué es lo que empezaron en aquella ocasión a platicar sobre este tema ok lo primero y lo más importante que tiene que tener las personas claro es que el contrato de seguro es eso es un contrato muchas veces crees que compraste un producto como tal si bien en el mercado se puede comercializar como un producto realmente la médula o las tripas de ese producto es un contrato tal cual y como contrato pues tienes derechos y obligaciones en ambas partes y no son ilimitadas no tienen un límite ambos no entonces siempre es importante saber hasta dónde llego yo y hasta dónde llega la empresa para yo estar prevenido más cuando se trata de algo que puede repercutir en mi patrimonio entonces es importante conocerlo muy bien para saber hasta dónde tengo que tener ahorrado yo porque yo voy a entrarle a pagar y hasta dónde va a entrar la empresa a pagarme no entonces de ahí tenemos que partir de tener como muy bien el concepto y saber que el contrato de seguro no sólo es la póliza que te entregan que es una hoja no realmente el contrato de seguro es ese librito que viene dentro de la póliza que son las condiciones generales y ahí es donde nos cuesta trabajo no claro sí claro nadie lo lee nadie es la verdad es que lo acabas leyendo ya que tienes un problema y que te dicen ok dentro de las condiciones dice cómo te voy a pagar en qué tiempos te voy a pagar qué formato se tienen que llenar y tú te quedas con cara de oye pero a mí me urge pues sí había que leerlo antes para saber cuántos tiempos tiene la aseguradora para cumplir estas obligaciones vamos a la pausa lupita al regreso entramos ya de lleno con esta segunda parte que nos pasa nos pasa a llevar de la mano para entender un poquito más esto del contrato del seguro 31 22 11 90 36 47 18 83 las líneas aquí en cabina por si tienes alguna duda alguna pregunta te recuerdo que lupita ley bueno pues es licencia en derecho con especialidad en seguros y asesora financiera vamos a la pausa estamos de regreso son las dos de la tarde con 19 minutos y bueno pues yo te invito a que te comuniques y que nos digas tu experiencia no cómo te ha ido a ti en esto de entender los seguros el propio seguro obviamente al momento de contratarlo no con la póliza ya nos decía lupita en la primera parte que es la póliza que es todo esto ahorita no lo va a explicar pero tú tienes seguro cuál ha sido el ese problema al que te has enfrentado al que te ha tocado así como que lamentarte quizá porque no tuviste el tiempo de leer la póliza no y de aclarar las dudas platica nos tenemos el dos líneas aquí en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 estamos en facebook mujeres sexo sentido y en twitter arroba magazine 10 40 lupita ya nos decías la primera en el primer bloque bueno de lo que estuvieron hablando en la primera parte de este programa si vimos la estructura general del contrato generalmente cuando ustedes tienen su póliza van a ver lo primero es tiene una vigencia la vigencia de las pólizas de gastos médicos son anuales a diferencia de las de vida que son por el tiempo de vida de la persona no entonces se emite una sola vez se imprime una sola vez la póliza de gastos médicos se imprime cada año porque tiene vigencia entonces se acaba la vigencia y se renueva el contrato el contrato se renueva generalmente en todas las aseguradoras en las mismas condiciones que tú tenías sólo en la renovación de la vigencia cuando si cambia cuando hay modificaciones de ley no que la ley que regula este contrato haya tenido reformas y por tanto el contrato se tiene que adaptar a la ley que lo rige en ese año que cambios significativos tuvimos antes teníamos sumas aseguradas sin límite hoy ya no existen las sumas aseguradas ilimitadas la suma más grande es de 100 millones por siniestro ojo ahí siniestro es por cada cosa que te pase prácticamente viene siendo una suma ilimitada lo hicieron en gran medida para empezar a hacer conciencia en la gente de revisar que te cobran a la hora que te atiende un hospital y también de ponerle una carga de conciencia a los hospitales de que no estén cargando cosas que no te aplicaron porque muchas veces la gente entraba al hospital y decía la tengo ilimitada que le gasten y de repente tú veías el desglose de la factura y hoy entraste por apendicitis como porque dice que te cargaron unas gotas de los ojos a no sé pero que las pague el seguro y eso todo eso merma en la valoración o en el promedio del costo del año que entra o sea las aseguradoras lo que hacen es ponderan cuánto se gastó cuánto incrementado los insumos médicos las consultas los hospitales y en base a eso incrementa el año que entra el costo del seguro al final de cuentas entre todos nos afectamos si hacemos que se genere un gasto innecesario si que te con que te topas aparte de la suma asegurada te topas con un término que se llama deducible que aseguro que la gente le cuesta muchísimo trabajo entender que es un deducible un deducible es lo que aparte la cantidad que tú fijaste junto con el agente de seguros y a partir de esa cantidad es hacia arriba donde va a pagar la aseguradora hacia abajo donde vas a pagar si tú fijaste cinco mil pesos de deducible entonces abajo de cinco en una enfermedad tú vas a pagar arriba de cinco empieza a pagar la aseguradora y es ahí donde yo te comentaba en el corte que era importante que la gente supiera que siempre tiene que tener esa cantidad disponible sea en una línea de crédito o bien sea en efectivo porque la van a pagar si cuando no pago deducible en accidente accidente es algo fortuito algo que yo no me esperaba que pasó un acontecimiento que se iba de mis manos y una enfermedad es aquella manifestación de desgaste de tu cuerpo por genética por uso por mala alimentación por hábitos eso que va apareciendo al paso del tiempo por el mismo tema de genética de tu cuerpo o bien por tus hábitos y ahí sí se paga en enfermedad oye esto del deducible tú dices que se fija una cantidad en base a qué podemos fijar esa cantidad del deducible generalmente todos los agentes de seguros traen un cotizador y en el cotizador viene el mínimo deducible o el máximo deducible y tú ya vas determinando cómo quieres tu contrato imaginen el contrato seguro de gastos médicos como un pastel con betún en blanco y tú le vas a poner los adornos que tú quieras si tú no quieres pagar deducible en accidente entonces le pones reducción de deducible por accidente y eso quiere decir yo no quiero pagar más que deducible más que en enfermedad que otros adornos hay por ejemplo te puede decir oye quieres que te cubran emergencias en el extranjero si si quiero que me cubra lo vas poniendo quiero que me cubran enfermedades catastróficas en el extranjero que es que si una enfermedad grave como cáncer trasplantes no quiero que me lo atiendan en méxico quiero que me lo atiendan en eeuu bueno todos esos adornitos y esas coberturas extras cuestan entonces tú lo vas poniendo con tu agente y vas diciendo que si le sumó estas coberturas vas viendo cómo se refleja en el precio y obviamente tú sabrás de acuerdo a tu cartera que puedes pagar y que no puedes pagar no es lo mismo que pagues un producto básico a que pagues un producto que te cubre aquí en china en eeuu obviamente es más caro y que bueno aquí este estaba yo ahorita que empezaba el programa te decía y lupita yo ahora sí que como todos o la mayoría de las personas no de repente tenemos estas dudas y no nos detenemos a pensar las hasta que nos pasan las cosas exacto y bueno bien importante esto que dices tú de de del deducible porque ahí es donde nos atoramos también esta parte la que comentas de de que obviamente nos van a cobrar y qué mejor tener esta cantidad bueno pues resguardada no claro mucha gente cree que por comprar el producto ya están cubiertos totalmente hay tres conceptos económicos que tienen que tener grabados en su cabeza uno es lo que me cuesta tener el producto en casa no la carpeta en casa y voy a hacer la analogía vas y quieres comprar un carro y pagaste por el carro no es es igualito por tenerlo en tu cochera igual en el seguro por tenerlo en tu librero el producto cubriéndote te pase o no te pase algo tiene un costo por usarlo es el pago del deducible en el caso análogo del carro sería si lo quiero usar le pongo gasolina y la gasolina cuesta no es lo mismito para que yo active el uso del seguro necesito pagar un deducible y el tercer concepto es un coaseguro el coaseguro es un porcentaje que tú pagas solidariamente con la aseguradora del total que gastaron en ti voy a poner un ejemplo gastaron 100 mil pesos en ti en el hospital tu deducible es de 10 mil 100 menos 10 quedan 90 mil y tienes un coaseguro del 10 por ciento el 10 por ciento de 90 mil son 9 mil eso es lo que te va a tocar pagar tu cuase tu deducible 10 mil más tu cuaseguro 9 mil cuánto fue lo máximo que pagaste por un evento de 100 mil pesos 19 mil qué es lo que nos da de resultado o qué es el la conclusión que tiene que sacar la persona un producto de seguro de gastos médicos es un producto que me ayuda a que yo pague un porcentaje pequeño contra un porcentaje grande que paga la aseguradora si yo no lo hubiera tenido hubiera tenido que pagar 100 mil teniéndolo pago sólo 20 de eso se trata una gran gran ayuda no exacto obviamente vamos a quedarnos con esta idea de que si se tiene pues que desembolsar no si si tienes que si tú compras el seguro y dices allá ya lo tengo y no tengo nada ahorrado y tengo al tope mis tarjetas señor el día que lo necesite va a necesitar pedir prestado esa es la realidad porque va a tener que pagar algo y y es obviamente en ese momento no 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 puedes decir ahorita no no puedo no negociar o algo así bueno generalmente en los hospitales digo no voy a hablar de ninguno en particular pero el jurídico es bastante agresivo entonces te van a pedir que firmes un pagaré para que comprometas la deuda y y bueno pues si no lo pagas en determinado tiempo que te dan en el pagaré definitivamente te van a mandar abogados no ya será un juicio mercantil si no entonces más vale estar este prevenidos lupita esto es en en todos los seguros en general es decir el seguro del auto seguro de gastos médicos de vida cuáles son esas variaciones que existen entre uno y otro la variación primero en el seguro de auto y el seguro de gastos médicos es que acá lo asegurado en el de auto es el auto como tal y la responsabilidad que le genera al conductor hay diferentes tipos el que es sólo cubre a terceros en el caso de autos que tú lo que cubre es el daño que le hagas a otro pero el daño que se le haga a tu bien que es el carro tu carro mismo como a ti no estás cubierto cobertura amplia te cubren a lo que hagas más lo que te pase a ti sí y hay otros seguros de autos en donde te cubren cosas como más este más rimbombantes por decir así que si es pérdida total tienes un 20 por ciento más para que puedas rescatar el valor de devaluación de tu carro que si te cubren por ejemplo que vayas manejando sin licencia ya depende de la compañía y los paquetes es como los plus que le puedes poner pero los básicos es a tercero y amplia en el caso de gastos médicos hay otros paquetes vamos a la pausa y al regreso nos nos explicas esto de los paquetes de los seguros gastos médicos estamos hablando de la terminología si tienes alguna pregunta alguna duda en en torno a esta situación bueno pues aprovecha a nuestro especialista lupita ley vamos a la pausa es breve estamos de regreso estamos de regreso son las 2 de la tarde con 35 minutos y bueno pues seguimos platicando con lupita esta tarde estamos hablando sobre los seguros no no nada más los beneficios que sin duda si ayudan bastante sino que también bueno pues qué sucede cuando no estamos como bien informados bien empapados de toda esta terminología que el día de hoy bueno pues estamos aprendiendo poco a poco con lupita nos quedamos yo te decía la pregunta qué diferencia hay entre el seguro de autos gastos médicos ya nos explicabas lo de autos lo que lo que de alguna manera general cubre y ahora bueno la diferencia que hay con el seguro de gastos médicos ok el seguro de gastos médicos se determina por el lugar en el que vives por el tipo de paquete hospitalario que quieres no es lo mismo que te atiendan en hospitales de lujo que hospitales de carácter medio por si las personas aseguradas es sexo femenino masculino las mujeres suelen ser más caras que los hombres al principio nos emocionan después los hombres son más caros este por el tema de la edad no si muchas veces me pregunta por ejemplo los niños de 0 a 5 años son más caros que los niños de 6 a 13 y muchas veces me dicen pero porque si es un bebito no hace nada porque no tienen no miden el riesgo para ellos una barda de un metro es igual que una de 7 entonces el el riesgo de que te vaya yo a cubrir un accidente continuo porque tu hijo se caiga de algún lugar o porque no prevea el riesgo es mucho más latente que de una persona o de un niño que ya sabe medir un poco más el riesgo frío calor de este distancias todo este tema en el seguro de gastos médicos se determina o se hace una diferencia entre accidente y enfermedad accidente es algo que yo no tenía previsto enfermedad es el demérito de mi cuerpo una enfermedad que me aparece por el demérito de mi cuerpo ahí es bien importante que lean las condiciones generales de el producto que adquirieron porque cada uno tiene plazos de cobertura y de presentación de documentos en el caso del accidente tú estás cubre cubierto desde el primer día de vigencia de tu contrato pero si tú tienes un accidente y tardas más de 30 días en entregar la documentación a la aseguradora ya no te lo van a cubrir hay 30 días para que te cubran el gasto o tal vez te van a cubrir un porcentaje y tú vas a observar un porcentaje por tardarte en entregar esta documentación para que te puedan empezar a pagar no porque muchos accidentes no son de un solo pago son hay pagos subsecuentes entonces hay que checar la terminología y los tiempos que tienen sus sus contratos para ver cuánto tengo a partir de un accidente para presentar yo gastos ahora la lupita el seguro de decesos también ahí me imagino que de repente bueno pues hay ciertas características voy a terminar un poco con gastos médicos pero en enfermedades hay tiempos de espera y eso confunde mucho la gente tiempo de espera es el tiempo que tiene que transcurrir a partir de que tú contrataste y que yo te cubra determinada enfermedad por ejemplo el cáncer generalmente tiene 12 meses de tiempo de espera que quiere decir que tengo que haber contratado el seguro un año antes para que una vez que me aparezca el cáncer me puedan cubrir y las enfermedades tienen diferentes tiempos de espera hay que checar también la lista y las preexistencias eso es bien difícil de entender también para la gente preexistencia es una enfermedad que ya me diagnosticaron antes de que yo contraté el seguro si yo ya la tengo la aseguradora una vez que la declaras te puede decir si te la cubro te la cubro determinado tiempo al pasar determinado tiempo o de plano no te la cubro generalmente las que no suelen cubrir es cuando ya te apareció este un cáncer cuando no está en conado que ya es expansivo diabetes hipertensión arterial y hipertiroidismo generalmente son cuando aparecen ahí es un foquito para las aseguradoras que dicen yo no te quiero asegurar ojo las aseguradoras no tienen obligación de asegurarte tú solicita ser asegurado y a partir de tu cuestionario médico la aseguradora decide o no decide asegurarte porque mucha gente se enoja y dice como porque si les voy a pagar es opción de la aseguradora obviamente cuidando la siniestralidad de toda la cartera por ejemplo las personas que ya rebasan cierta edad ya no pueden a partir de en al depende de la aseguradora hay algunas aseguradoras que a partir de entre los 63 y los 65 hacia abajo todavía te dan la suma asegurada máxima a partir de los 65 para arriba 66 67 te limitan a 14 millones suma asegurada no más porque obviamente aún cuando pagues 2 3 4 años la suma que van a gastar en ti es mucho mayor de lo que tú les puedas generar como negocio vaya no entonces generalmente se calcula que se le invierte a una persona en una enfermedad grave entre millón y medio 3 millones y de ahí para arriba entonces por más que tú pagues un seguro nunca les vas a generar eso entonces van a gastar más en ti que tú les de lo que tú les vayas a generar cuál sería más o menos la edad que ya no no te si tú pasas de los depende de la aseguradora hay algunas que hasta los 69 todavía te aseguran pero generalmente empiezan como los límites o los topes a los 65 porque se basan en la estadística que nos marca el inegi no de cuánto vive un hombre y cuánto vive una mujer promedio en méxico y de qué tipo de enfermedades suelen morir y es ahí en donde donde la aseguradora saca sus sus cálculos no entonces también si te hacen el diagnóstico de alguna enfermedad todo depende verdad de la aseguradora si todo depende de la aseguradora pero si es bien importante que si están sanos adquieran el producto cuando si tú tienes tus papás de 60 años están sanos ahorita es cuando los tienes que contratar porque tal vez en 10 meses le bote un cáncer que esté silenciosamente desarrollándose no y dices es que porque no me lo quieren asegurar no es lo mismo que tenga 10 meses de avance el cáncer y yo te diga espérate 2 y te empiezo a pagar porque son 12 de 12 meses de tiempo de esperar que te diga no te voy a pagar nunca y es inasegurable el costo por ejemplo de un cáncer es altísimo las quimioterapias oscilan entre 30 y 60 mil pesos una y los medicamentos también están son carísimos es una enfermedad que de por vida te va a generar gastos entonces es importante que la gente si cuenta con el recurso económico y cuenta con salud lo haga en el momento correcto sí porque ahorita que comentabas lo que más o menos una aseguradora gasta en una de este tipo de enfermedades bueno pues sacando las cuentas digo vale la pena asegurarse quizá obviamente uno a veces piensa o siente que se desfalca no de su gasto y luego dice no pues es que no lo voy a necesitar o no voy a tener nada no voy a no es una cultura de prevención en méxico estamos acostumbrados a que me acabo lo que compro si compro una tele entonces estoy viendo la tele todo el tiempo hasta que me la gasten no porque ya la compré este tipo de productos son preventivos posiblemente no lo usaste en toda tu vida y en dos años le sacaste o te pagaron lo que en tantos años que lo pagaste no lo hiciste y hay gente que muera acostado en su cama y nunca lo usó pero es importante tenerlo para no usarlo porque eso quiere decir que tiene salud a necesitarlo y no tenerlo ahorita que también mencionas esto y bueno creo que ya lo lo habías platicado en otro programa no a veces creemos que nuestro seguro puede ser transferible no exacto no los seguros son personalísimos es para ti y sólo para ti en el caso del seguro de gastos médicos y en el cegar en el caso de seguro de vida también en el funerario es distinto porque tú lo que compras es el servicio funerario digo se va a oír horrible como lo voy a decir pero da lo mismo el muerto no mientras uses el servicio a diferencia del seguro de vida que aseguró tu vida de chuchita pérez sólo chuchita pérez se puede morir para que yo entregue la suma asegurada en los seguros de vida el el objeto del contrato es la vida misma no vas a ver el dinero sino hasta que esa persona se muera muchas veces dicen hay bueno si no lo rescato no hay otro tipo de productos que son mixtos por así decirlo aseguras la vida pero en caso de que termines de pagar y no te hayas muerto entonces te puedo restituir parte de lo pagado son diferentes pero cuando es seguro de vida puro vales más muerto que vivo así con todas sus letras exacto vamos a la pausa lupita al regreso vamos a tener una recomendación del libro y bueno pues seguimos con lupita para que nos dé sus datos para que si tienes alguna duda la verdad es que ya la escuchaste es muy buena asesora y puede resolver todo lo que haya quedado pendiente vamos a la pausa estamos de regreso no agradecer a lo elia lo elia que está como jefa de difusión en planeta está estos libros son de editorial planeta y en los siguientes días gloria les va a decir cómo se lo pueden llevar una una sola persona obviamente para que tenga la trilogía y lo pueda disfrutar vamos a hacer alguna trivia quizá por la página de internet para que estés al pendiente vamos a regresar con el tema lupita porque bueno pues se nos está yendo los minutos tenemos dos llamadas pero antes me ibas a comentar algo sobre el seguro de función si gastos funerarios es importante que se den cuenta cuando lo contratan de los tiempos de espera que tiene el mismo contrato que quiere decir tú contratas el servicio funerario que generalmente incluye la capilla el tratamiento del cuerpo todo lo que es bueno el uso o la renta del ataúd en caso de que se le vaya a incinerar a la persona el traslado y la incineración genera en grandes rasgos es lo que incluye pero si tú estás pagando el producto y fallece una persona de tu familia y lo quieres usar tienes que saldar en ese momento a sólo que tengas la cláusula de continuar pagándolo a pesar de que de que se hizo uso pero generalmente es si vas a hacer uso del producto y todavía queda saldo a pagar en ese momento pagas el saldo que que falta generalmente cuando tú tienes una persona que fallece si no tienes este tipo de productos te puede costar de 30 a 60 mil pesos todos los servicios funerarios y toda la tramitología legal a detenerlo que pues generalmente van entre 20 y 28 mil pesos el costo del paquete y lo puedes pagar a plazos es mucho más sencillo este hacerlo y ese sí de seguro lo vamos a usar tarde o temprano ese sí les garantizo que lo vamos a usar entonces sí es importante que lo tengan porque con la pena de perder un ser querido estar viendo todo el tema de trámites acta de función todo lo que es que lo incineren y aparte en este proceso muchas personas pierden también parte de su patrimonio no el pedir prestado el embargar algo porque bueno como tú bien lo mencionas no estás con la pena y entonces en ese momento lo que quieres es cubrir el gasto y después bueno pues viene la realidad no muy exacto y es es importante yo siempre se los digo si lo contrataron ya que otra persona que esté un poco más consciente pueda hacer todo el tema de los trámites porque desafortunadamente muchas veces en las funerarias es y le anexamos música y le anexamos las palomas y las con tu dolor dices sí a todo y obviamente cuando ves la cuenta extra pues no te la esperas y es también importante que vean que la funeraria que les vende el paquete o el seguro funerario tengo un fideicomiso en donde se esté manejando el dinero porque yo lo puedo comprar a mis 30 pero a lo mejor me muero a mis 60 y quien me garantice que estén. Lupita vamos a dejar este tema para ahora que se acerca el día de muertos cuánto cuesta morirse ¿no? Dios. ¿Te parece? Digo la verdad es que la verdad es que sí es fuerte pero vale la pena ¿no? Sí, claro. La manera de prevenir. Tenemos dos llamadas nos dice Isela dice que aseguradora me sugiere para gastos de servicios médicos mayores ¿qué diferencia hay entre los pagos anuales y mensuales? Ok, este puedo decir marcas. Claro. Sí, mis dos aseguradoras favoritas son MetLife es la de el Snoopy y Allianz para mí son las las dos mejores aseguradoras en tema de respuesta y la diferencia entre los pagos es el cargo fraccionado precios hay aseguradoras que si lo fraccionas te cobran un recargo por fracción por haberlo fraccionado en el caso de MetLife si lo pagas con tarjeta de crédito no te hace recargo por fracción y eso es favorable para ti y tu bolsillo. Y nos dice Carlos Chávez dice tengo un seguro de auto que es cobertura amplia ¿me respeta el valor que está en la hoja o me lo pagan como viene en el libro azul de Estados Unidos mi auto es legalizado? Te lo van a pagar conforme al libro azul y checa las condiciones de tu aseguradora porque de repente hay unos porcentajes ahí que ponen de amortización que resta un poco al valor. Lupita ¿dónde te encontramos? Bueno mi correo es lupitaley arroba hotmail punto com y teléfonos de oficina es quince sesenta y dos veintiocho veintiocho y terminación sesenta y ocho y mi celular es treinta y tres doce noventa y cuatro ochenta y siete ochenta y tres treinta y tres doce noventa y cuatro ochenta y siete ochenta y tres muy bien pues agradecerte como siempre Lupita muy claro muy detallada la información gracias muchísimas gracias y gracias a también a todos ustedes por el favor de su atención esperamos que bueno pues si hayan quedado aclaradas las dudas y cualquier duda de verdad que no duden en llamar a Lupita el día de mañana vamos a estar hablando sobre la depresión y riesgo suicida porque es el día mundial de la prevención contra el suicidio para que bueno pues estén muy al pendientes en punto de las dos de la tarde y a lo largo de toda la programación de Radio Mujer varios programas estarán tocando desde diferentes ángulos este tema del suicidio para que no se lo pierdan gracias Arturo gracias a Brenda gracias a Chuy Preciado soy Rosy Muñoz mañana estará ya con nosotros Gloria y a continuación bueno pues viene la mejor información de espectáculos en tu programa La Cuerda buenas tardes gracias a todos